Un total de 40 estanques de agua fueron entregados a las familias del sector Mirador del Bio Bio, con el objetivo de cubrir la necesidad de almacenar agua que tienen estos vecinos, debido a la falta de este vital elemento producto de la sequía que afecta la zona. La sede social del sector fue el lugar donde se efectuó la entrega de estos estanques, hasta donde llegó el alcalde Jorge Rivas para participar de esta actividad, en la cual cada familia recibió un recipiente dependiendo de la necesidad de cada una de ellas. Andrea Osorio, presidente de la Junta de Vecinos Mirador del Bio Bio, dijo estar muy feliz por esta ayuda, la cual es muy necesaria para almacenar este vital elemento. Además, agradeció al alcalde Jorge Rivas por las gestiones realizadas para contar con estos estanques que permiten acopiar más litros de agua por familia. Excelente. La verdad es que son 40 estanques. Ya cinco familias los fueron a buscar y feliz, contenta por mis vecinos. Por mí también, porque la verdad es que donde hay familias grandes, donde hay niños chicos, es necesario tener el alimento básico, que es el agua. Obviamente, gracias también a nuestro alcalde, que manda los camiones al Jive una vez por semana, los vecinos tienen ese recurso vital, que es el agua. Y ahora, más bien van a tener donde poder echar el agua que viene a dejar el camión al Jive, porque antes la dejaban en recipientes pequeños, entonces ahora ya van a tener un buen estanque, porque es de muy buena calidad, para poder recepcionar el agua. El alcalde Jorge Rivas se mostró satisfecho de entregar estos estanques de buena calidad a las familias del Mirador del Bio Bio, pues el problema de la escasez de agua ha llegado para quedarse, dijo, y es necesario encontrar soluciones para los vecinos. Bueno, solo manifesto mi alegría de poder llegar acá al sector del Mirador, con esta solución que hemos llegado a distintos sectores rurales, que han sido muchas, la entrega de estos estanques de 200, de 500 y de 1.000 litros. Acá han sido 40 estanques, más otras soluciones que también se han dado, especialmente con la finalidad de aprovechar el agua lluvia. Por lo tanto, son más de 40 soluciones, son alrededor de 50 soluciones que tenemos consideradas para el sector y que, por supuesto, vamos a ir sumando otras. Nos sentimos satisfechos de haber hecho estas gestiones conjuntamente con el Gobierno a través de la ONEMI y haber logrado esta cantidad de estanques para estas personas que tanto los necesitan, porque el problema del agua, lamentablemente, ha llegado para quedarse y nosotros tenemos que enfrentar esta realidad y buscar soluciones. Son buenos estanques que tienen un valor alto en el mercado, pero que gracias a la gestión que hemos realizado conjuntamente con la ONEMI y con el Gobierno en definitiva, se les entrega gratuitamente a la gente. Los estanques tienen capacidades de 200, 500 y 1.000 litros, los que son entregados gracias a la gestión realizada por la Municipalidad ante la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, con una inversión cercana a los 2 millones de pesos para apoyar a estas familias, recipientes que son llenados con agua potable a través de camiones aljibe.